La respuesta inmediata del Puebla, oportunidad la está esperando ya Reyes y también Memo Martínez. Mayo al disparo, gol, gol, doctor García. Qué buena definición de Araujo, el cambio de juego es una joya. Nada realmente de Reyes me parece, Araujo se da cuenta perfectamente lo que tiene que hacer. Tiene que encarar a Barreiro, Barreiro tiene que recular, recular, hay un pequeño espacio, cuando le pega le pasa por debajo de las piernas a Barreiro y es una definición realmente fascinante. Cuando el partido no le pasaba absolutamente nada, estaba totalmente apretado, inclusive León tenía mejores opciones, don David, aquí está Araujo con un cierrazo brutal. La magia que tiene este Puebla, de repente cuando parece que se apaga la luz aparecen los detalles individuales. Mosquera no regresa en el mano a mano con el uruguayo y el uruguayo toma todo el carril. Después me parece, doctor, que Barreiro...